Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a la mazmola de Pacheco. No vale pa' nada. Justo vuelve. Bueno, estamos aquí, seguimos en Asmodee. No nos echéis ni a patadas. No, no, tenemos ahí un par de caras ya. Llegamos a este punto tengo que preguntarlo. ¿Es Asmodee o es Asmodee? Es la gran pregunta. Si queréis Arich, ¿es Arich? ¡Qué buena pregunta! Esto te lo produce según Teddy. Así todo el mundo dice Asmodee, pero como la gente que dice FG, es... O Chulu, Cotulu, Cazulu, eso es. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿El qué? Por curiosidad. Asmodee. Churru. Ah, Churru. Churru. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo? Zulu. ¿Tú cómo lo dices? Churru dirías. Yo soy el churru. Yo digo el bicho verde de los tentáculos. Cada uno. Bueno, básicamente es Asmodee. Vale. Es una cosa un poco extraña porque realmente somos una empresa que se dedica principalmente aparte de games y juegos familiares, pero vino de una empresa que era mucho más core, que os juguía incluso más core y venía del rol, etcétera, etcétera. Y para aquel que no lo sepa, Asmodee en castellano es Asmodeo, y es uno de los siete príncipes demonios del infierno, que más curiosamente además creo que es el que está asociado con la lujuria. Toma allá. Lo cual para sacar juegos familiares, pues no, es muy allá, pero bueno, no son cosas que pasan. De hecho, en su día se planteó, cuando pasó a ser grupo Asmodee, se planteó cambiarle el nombre a la empresa, pero como en Francia ya tenía nombre, ya era conocida, pues se mantuvo como Asmodee. Y como la gente no suele saber estas cosas... ¿Y los tres bichitos esos del logo, qué representan? Realmente representan juegos, porque la idea en un principio... Juegos poseídos. No, no son juegos. Son juegos... Juegos, sí. Vale. En un principio creo que la idea era representar los tres tipos, las tres líneas que se querían llevar, que era un poquito una línea muy partillera, una línea familiar y una parte que iba a ser un poquito más dura. Y luego, pues bueno, sabes cómo van ocurriendo estas cosas, que se van creciendo, se van desdibujando a los conceptos, entonces se quedó como a las cajitas. De hecho en un principio los juegos más, los primeros, el logotipo era muy distinto, era un poquito más agresivo, las veces eran muy similares, pero el lado central de Asmodee tenía como púas. Era como si fuera la espalda de un dragón o alguna cosa así, era una cosa un poquito más macarra. Se me va a poner una pregunta totalmente friki, que la voy a hacer. Venga. Ya... Y luego ya si eso ha jugado. Se ha quedado con cara de 3. Muchas gracias. Vais a hacer como Nintendo, que empezó editando juegos de cartas, de dados, y luego vais a hacer un imperio de Pokémones y de... ¿Molaría mucho? Sí, molaría mucho. Dentro de 100 años, ¿no? Molaría mucho, sí, a no estar tan forra con la gente de Pokémon, pero vamos, no lo sé. Esto es un primer tema, porque vamos al tema de juegos de mesa, es nuestra actividad principal, nos lo han preguntado con temas para móviles, con si vamos a coger los orígenes de Asmodee y volver al rol, si tal, en un principio, uno de nosotros son juegos de mesa y dejar de historias, que ya tenemos bastante trabajo con esto como para meternos más... De hecho, con este juego de mesa, que es un prototipo que va a salir a finales de año, ¿verdad? Y ya lo tenéis que haber visto en el video anterior, del año 2015, ¿eh? Correcto. Y nada, vamos a jugar. Así que, bueno, ya lo os cuento un poco por encima a él. Y nada, de lo que a mí, coge las pichas. Ya sabéis que esto es la caja de abanos, que... Sí, lo vamos contando un poquito por encima. Mientras hay pichas... Él es el que tiene que ser algo especial ahora, ¿no? Eso es. Yo he interpretado a don Alessandro, soy un jefe de la mafia cubana, en esa enveja tengo 15 diamantes. Me he llamado el presidente Batista, con lo cual lo pude con mi caja de puros, se la he tenido que dejar a mi gente. Y, bueno, mis ecuaces probablemente me van a traicionar, porque son... Yo no lo haría, lo sabes, ¿no? Sí. Lo sé, lo sé. Lo haría consta bien, ¿no? Entonces, básicamente él es el... Pese a que esté a mi izquierda, es mi mano derecha. Y es el que está eligiendo ahora mismo... Él es el único en toda la partida que tiene la capacidad de descartar uno de los personajes que hay dentro, porque dentro hay personajes como estos... ¿No descartes el que yo quiero jugar? Que puede o no puede hacerlo. Eso es, puede o no puede hacerlo. Y luego puede coger un personaje leal, o puede ser un maldito ladrón, y a robar media. Antes, cuando él elija lo que coge, cerrará la cajita, la pasará al siguiente jugador... Vale. Y aquí está la pieza. Sí, es importante que no lo enseñes. Claro. Porque... Claro, por eso. Podrías no meter nada. Podrías no meter nada, pero bueno. Ah, no lo sabía. Sí. Eres una mano derecha muy... Sí. Pero se le acaba de explicar. Estaba hasta... No, yo estaba... A llevarme los diamantes y hacer el paritelio. Bueno, ahora... Si estaba cogiendo los diamantes, te lo digo yo, y estaba guardando al policía. Claro. Estoy viendo yo, que estaba... Es que... Qué troll, de verdad. Vale. He metido todos los... No, cuéntanos. Tú qué haces ahí. Todos los personajes los he metido. Bueno, pasé yo, tío. Vi un coche, me subí, me subí... Yo tenía que jugar. Como madre. No se me aparecen aquí en un fan de los cubos metidos en el almacén, me lo creo. Bueno, voy a quitar a Piro de la cámara, porque si lo veo... O sea, si lo veo en la cámara, lo veo yo. Claro. A ver. Venga, va. A ver qué haces. A ver. Cuidado a ver que tienes que... No puedo ni abrir... Ya. A ver qué me queda. Es que no me acuerdo muy bien. Es muy sencillo. Tú tienes Leales, que Leales es... Ganas y gano yo. Vas a tener una ficha azul, que es un agente del FBI, que si te acuso, simplemente muestras la ficha y ganas, y ganarías tú sola. Y hay un chofer también, que ganas si gana el jugador de tu derecha. Y, pues, si no coges ficha, tienes que coger diamantes y ganas. Si yo palmo y tú eres el agrón con más diamantes de toda la mesa. Vale, voy a cogerlo aquí abajo. Es un poco lamentable. Porque quiero hacer secreto. Sí, pero bueno... Me gusta que seas así porque ya veo que tu tendencia va a ser a la... No, lo digo por la de vestir. Hay una cosa que fallaría. Hay una cosa que estoy intentando poner de moda en Cuba y son los zapatos de cemento. Tengo un problema. Tengo algo en la mano y ahora no puedo poner la caja en la mesa. Es la manía que tienes de tener solo dos manos. Sí, sí, sí. Esto es lo que yo he cogido. Para que podieras grabar mientras coge... Sí, sí. Realmente, además, yo creo que además ha sido como... Tengo un problema. Tengo algo en la mano y están todos como... No sé si ese tipo de comentario... ¿Ya? Que va a coger más. He cogido un poco diamantes. Coge más, coge más. Coge más diamantes. Coge más, anda. Anda, coge más. A ver qué me habéis dejado aquí. ¿Te han robado, maestro? Se ha notado que no sabemos jugar, ¿no? Ha sido justo. Me habéis robado tampoco. Me habéis robado tampoco que nos va a gustar de cañas. Las podéis pagar vosotros. Ahora ha sido Pacheco. Pandilla pirata que sois. Vale, vale, vale. El papel es el más difícil. Eso lo recordámoslo. Pero también sabéis jugar así. Me voy a dar una bolita. Me voy a dar una bolita. Me voy a acabar con Chemi y seguida. Sin mosquitos. ¿Cuántos diamantes habéis cogido? Yo. ¿Cuántos han llegado? ¿Cuántos está en la caja cuando...? 6 o 7, no me acuerdo muy bien. Ajá. 6 o 7, sí. 6 o 7. ¿Y fichas? ¿Y fichas? Una. Una solo. ¿Y de qué color? Una blanca. Una blanca. Te he quedado. ¿Y a ti cuántas fichas te han llegado? Antes de seguir hablando, ¿podemos recordar cómo gana cada persona? Sí, es muy sencillo. Para saber si vas a ganar o no, ¿no? Para saber si quieres responder. Vale. Mi objetivo es, yo tengo que recuperar todos los diamantes hasta que nos déja volado el 15. Vale. Si yo consigo ganar, el leal, que es la ficha blanca, y yo... Que tenemos la ficha blanca, ganamos. Vale. Eso es. Si yo fallo y acuso al leal, le puedo dar una botella de ron. O al chofer. Le puedo dar una botella de ron y puedo seguir jugando. Cuando se me acaban las botellas de ron, a la que falle, estoy muerto. ¿Vale? Por otro lado, el leal gana conmigo. El agente del FBI gana si yo le acuso. Yo no le digo vaciate los bolsillos, él saca la ficha, gana él automáticamente. El chofer gana si el jugador de su derecha gana. Y los ladrones, el ladrón que más diamantes haya robado, gana si yo fallo y él es el que más diamantes tiene. ¿Vale? Vale. Que, por cierto, ustedes saben cuántos diamantes han llegado a ti. Eh... ¿A cuál de las preguntas quieres responder la primera? No, no. ¿Cuántos han llegado? Diamantes. Yo creo que estaban todos. ¿Tú crees que estaban? No, no los he contado. No los has contado. ¿Y fichas? Fichas dos. Había dos fichas. ¿Y de qué color eran? La blanca y el azul. Y cuando hemos pasado por ahí, ¿cuántas...? Yo te voy a confundir a todos. Sí, sí, no. No, no, no. Es decir, tú me puedes poner lo que tú quieras. Es decir, me puedes mentir. Sí, yo le he mandado una ficha. Vale, entonces has pasado la ficha azul para ella. Sí. Ajá. Vale. Vale. Al final has escondido una ficha en la bolsa. Sí, sí, por supuesto. A ver, ese era el azul, ¿no? Soy de Antónico. Vale, el azul. ¿Tú has pasado el azul para ella? ¿A ti te ha llegado el azul? No. ¿No te ha llegado el azul? Vale. ¿Y la blanca también? ¿Te ha llegado la blanca? Acuérdate. No, no, a mí me ha llegado la blanca. ¿A ti te ha llegado la blanca? Sí. Sí. ¿Y diamantes? ¿Cuántos te han llegado? Pues... Los he contado. Ajá. Y había 28. Y había, creo, que 10. ¿Había, crees, que 10? 10, sí. Porque es que he estado haciendo cuentas, para ver que me compensaba así. Si sale en la playa... Porque... Yo quería la ficha azul, porque me parecía lo más fácil de jugar, pero no me ha llegado. Al final te has quedado con diamantes, ¿no? Ay, la verdad. Vale, entonces vamos a ir haciendo cosas. La ficha azul probablemente no te haya llegado hasta ti. No. Y si hubiese llegado, no la habría cogido, ¿no sabes? Muy bien. Así que... ¡Qué melota! Con la seguridad de que tú eres... Podéis hacer apuestas en casa. Podéis hacer apuestas de que no sé si estoy respondiendo bien para ganar o para perder. Hacete los bolsillos. ¡Oh no, maestro! Por favor, es simplemente una formalidad. ¡Qué bien! Me va a tocar una botequilla de Ron. Más que nada para saber. Muy bien. Jamás te mentiría, te lo he dicho. Era simplemente... Sabía que tú no podías ser madero. Con esto lo arreglamos. Ay, mira, mira. Así que sabemos que ya... Ya por lo menos sé que tengo un aliado aquí. Eso... Eso está muy bien. Fícate el aliado ahora. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pues ahora yo sé que puedo confiar en él. Ah, vale, vale. Puedo confiar en su criterio. Pues mira. Ahora puede mentir. Este sabemos que ha mentido. Sí, sí, claro, claro. Que no sabemos lo que ha hecho. Ella... Sabemos que se ha quedado diamantes. Sí, eso es. No sabemos que... Yo en la vida... No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. Nada. Vale, vale. ¿Qué fichas has pasado tú? ¿Eh? ¿Qué fichas has pasado? Pues... Bien. Me he pasado... 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 Sí, sí, sí. Me he pasado dos fichas. ¿Dos fichas has pasado? Sí. Ajá. ¿Puede ser? Puede ser en la azul y en la blanca. Vale. Ajá. Y has pasado dos fichas. Con lo cual tú eres el chofer. Lo más lógico, ¿no? No sé. Si tú eres el chofer está muy bien porque además ganas y gano yo. Con lo cual... Ah, de verdad. Es solo el chofer. Ajá. Muy bien. Ajá. Bueno, pues... Ya que a ti sabemos que no te ha llegado el policía, por favor vaciáte los bolsillos. No tengo ni idea de jugar a esto, por Dios. Bueno, pues no pasa nada. Te voy a... A cambio de tu... Estaba deseando perder. Te voy a regalar unos maravillosos zapatitos de plomo para que vayas a ver la valla de... La valla de labana con tus zapatos de cemento, mejor. Yo creo que el cemento es mucho más adecuado para esto. Pasadme los diamantes para aquí, por favor. Entonces, vamos a ver. Uno, él no se notaba. Yo qué sé. Creo que iba al fondo de la riego. Bueno. Tenemos que seguir jugando. Entonces... Vale. Yo ya no juego, ¿no? No. Vale. Bien, bien, bien. Vienes a tener que meterlos detrás de cámara, pues sería más... Vale, vale. Ya soy feliz. Ya puedo verlo mal tranquilo. Ahora mismo la gente debería saber que estos son los diamantes que he recuperado. Son cinco. Y tres que me he quedado yo porque no me he quedado de vosotros. Son ocho. Eso era para pagar los cubatillas. Para activar el viaje. Para el ron. Un de diez. Ahora están todos. Once, doce, trece y catorce. Falta uno. Entonces, falta uno. Yo sé que me es fiel. Yo sé que ella está muy ocupada viviéndose el océano. ¿Hay peces? Sí, sí. Esto es Cuba. Tú sabes. Me has hecho una pelicón. Entonces, uno de vosotros tiene una cosa a la que me pertenece. ¿Cuántas fichas había en la caja original? Pues tenemos tres. Y puede que Chemi haya guardado uno. Él puede haber respondido una. Él dice que ha pasado la azul. No. Pero claro, puede no haberla pasado. También. ¿Porque tú cuál has cogido al final? La blanca, ¿no? Ajá. Con absoluta certeza. Tú eres azul. Váciate en el bolsillo, por favor. Esto es una pelada. ¡Ah! ¡Me pague un saludo diamante! 6 allá. Gana él. La partida. Claro, gana él. ¡Ah, es verdad! ¡Claro! 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 Si siempre gana Chemi estas cosas. No sé para qué molestarnos. Yo hubiera cogido este para ganar con Chemi. Siempre gana Chemi. Pues sí que es cierto que la partida se ha quedado un poquito complicada porque tenemos un jugador menos. El mínimo 6. Es verdad. Y tienes que meterla ahí, ¿viste? Ha metido el chocolate ahí. Básicamente esto es una... Y si no dices vacía... ¡Ah! Tienes que encontrar todos los diamantes. Claro. Yo tenía que encontrar este diamante para hacer la partida. Sí. Y yo he hecho muy bien porque he respondido muy rápido. Cuando me ha preguntado, ¿cuál has pasado? He dicho que era blanca. Y tú te has imaginado que era mentira y no había quedado con la azul. Eso es. Yo sabía que no tenía la azul. ¿Eh? Yo sabía que tú no tenías la azul. No, fíjate. No, fíjate. Porque no ha llegado. Lo que me ha engañado es que cuando estaba contando los diamantes, tú estabas totalmente seguro que estaban los 15. Entonces he dicho, vale, tiene que ser él. No me queda otra. Ha sido... Ha sido... Ha sido puesta. Sí. Pero... Ha sido puesta. Ha sido puesta. Ha sido puesta. Está engañado. Sí. Básicamente es un juego muy... Lo hemos hecho muy rapidito. Éramos un jugador menos que... Sí, que cuenta. Sí que es verdad que... Y esto no lo puedo ver en la cabeza. Sí, claro. Se me empieza así. Bueno, y entonces como siempre ha ganado Chemi. Como siempre ha ganado Chemi. Siempre ha ganado Chemi. Siempre ha ganado Chemi. Y este se saca cuando ya son seis. Este se saca. Hay una... Una tabla de distribución. Que es esta. En función del número de jugadores. Y, si no me equivoco, el asesino... Se saca... No, se funciona como unos comodines. Es decir, el comodines simplemente mete un jugador que no esté... Vale, vale, vale. Básicamente el asesino lo que hace es cuando el... Cuando don Alessandro le dice vacíate los bolsillos, el asesino tiene la oportunidad de pegar un tiro. Entonces dice tú, bang. Y si al tío al que pega un tiro es un agente del FBI o de la CIA, el asesino gana automáticamente la partida. Si no, tanto el jugador al que ha disparado como el asesino están muertos. Muy bien. Pues nos ha gustado. Nos ha gustado mucho. Nos parece un juego muy divertido. Sí, estamos perdiendo. Y ya habéis visto que hasta incluso él, que es un experto jugador, le hemos conseguido... Soy... He de reconocer que soy el peor don Alessandro de la historia. Claro, yo creo que lo has hecho muy bien porque has deducido enseguida... No, no, yo lo he estudiado. ¿Lo tiene clarísimo? Enseguida nos va aquí a sacar a todos. No, no, no. A ver, lo que tenía claro es que a Sergio no le habíais dado la oportunidad de que le llegara la ficha azul. Entonces he dicho, bueno, voy a apostar por Sergio y por lo menos ya sé que tengo alguien que me eche un cable. El problema es... Normalmente lo complicado para mí suele ser localizar a la gente del gobierno porque siempre la palmo con él. Claro, tienes algún problema con la gente del gobierno. Tengo un muy mal ojo con la gente del gobierno. Es una cosa... Sí, no... Así que, básicamente este es el juego. Por eso esto ha sido, ha sido muy divertido. Así que os damos otra vez las gracias por estar aquí y a vosotros por estar ahí. Y por vernos. Y nos veremos en el próximo vídeo con Buen Suerte con Justo. Chao. Hasta luego, chicos. Adiós. 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 Gracias.